Música Tú fuiste sin pensar en mí una vez más Tú fuiste así nomás sin siquiera pensar Todo lo vivido olvidarlo jamás Aquella anécdota que sabías contar ¿Y por qué no te quedaste en peligro? ¿Por qué no vuelves conmigo? Solo dime por qué, solo dime por qué Contigo ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Estás con eso, así que te vio a ti atravesó? Más del cielo, para no regresar, jamás, para no regresar, oh no, para no regresar. Quédate tranquilo, tranquilo, vas a arpegar, vas a arpegar, mejor amigo, aquí nunca se olvidará. Nunca se olvidará, oh no, nunca se olvidará. ¿Por qué? ¿Por qué no estás vivo? ¿Por qué no me escondí yo? Solo dime por qué, solo dime por qué. ¿Por qué no estás vivo? Oh no. Oh no. Oh no. ¿Por qué no estás vivo? ¿Por qué no estás vivo? ¿Por qué no estás vivo? Solo dime por qué, solo dime por qué. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no.